Joel N., el padrastro que presuntamente dio muerte al niño de cinco años de edad en el municipio de Chimalhuacán, aparentemente se suicidó este martes al interior del penal Bordos Oshaka, en Ciudad Nezahualcóyotl. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga la muerte de esta persona. Las autoridades penitenciarias, luego de darse cuenta de esta situación, dieron parte al Ministerio Público, quien abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Apenas, este lunes, un juez de control había vinculado a proceso a Joel N. por la muerte del niño Carlos Antonio. Según las declaraciones que hizo la mamá del niño ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el padrastro Joel N. fue quien asesinó al menor de edad y posteriormente la amenazó con matarla, si decía algo. La obligó también a acudir al Ministerio Público para levantar una denuncia por la desaparición del menor. Dulce N., de 25 años de edad, aseguró que el pasado 9 de noviembre a las 6 y media de la tarde, aproximadamente, salió con el menor a comprar pan. Y al ir caminando por la calle Arquitecto Sinúmero, barrio Xochiténco, parte alta, municipio de Chimalhuacán, sintió un empujón y le arrebataron al niño. Después lo subieron a un carro color rojo sin ver las placas. Ante las múltiples contradicciones que cayó la mamá y el padrastro, policías de investigación del Estado de México acudieron al domicilio ubicado en calle Prolongación de Todos los Santos, sin número, barrio Xochiténco. En el inmueble se percataron que en el pequeño patio del lugar había tierra removida, comenzaron a excavar y encontraron el cuerpo de menor de 5 años de edad. Dulce N. se encuentra detenida en el penal Bordo Xochiténco, en Ciudad Nezahualcóyotl, Bogdán Castillo Aguirre, N+. N. se encuentra en el penal Bordo Xochiténco, en Ciudad Nezahualcóyotl,